...para conocer cómo se vive este recuerdo. Cristian, ya lo estamos viendo, lo estamos escuchando. Adelante, por favor. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel Ángel Carrillo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nos sumamos, por supuesto, a las contoelencias que usted acaba de señalar por el sensible fallecimiento que se acaba de confirmar durante esta jornada. Y bueno, volviendo a lo que usted señalaba, estamos precisamente en nuestra comuna de Puerto Saavedra. Llegamos hasta acá con Gabriel y vaya que se siente cuando llega Gabriel acá, ¿no? La ciudad, la comuna como que cambia el tono. Aunque hay cielos nublados hasta ahora, hay frío, hay que decirlo. Pero a pesar de ello, hoy hay actividades, hay algunas actividades que se van a realizar precisamente por la conmemoración de los 63 años del terremoto de Valdivia. Registrado un día como hoy, pero de 1960. Un evento natural que causó estragos, que causó daños y destrucción desde Aysén hasta lo que conocemos al día de hoy como la región de Ñuble, la zona de Talca, por ahí. Hasta ahí se sintió este terremoto devastador, 9,6 grados. El más importante del que se tenga medición, ¿cierto? Así al menos lo han señalado los expertos dedicados a este tema. Y llegamos a Puerto Saavedra porque esta comuna, sin lugar a dudas, fue una de las que más sufrió. Junto a Toltén también, ¿se acuerdas? Por algo hoy tenemos dos Toltén. Está el Toltén viejo y el Toltén nuevo. Esa comuna se trasladó un par de kilómetros más hacia el centro de nuestra región de la Araucanía, pero Puerto Saavedra cambió su panorama en 180 grados. Y vamos a conversar de eso con una de las personas quizás que maneja más información acá en la comuna respecto a este tema. Estamos hablando de Eugenia Vivanco. Ella es la encargada de la biblioteca municipal de acá, de Puerto Saavedra, que nos va a recibir. Y ya vamos a conversar con ella respecto a cómo cambió, no solamente la geografía de Puerto Saavedra, sino que además el impacto que tuvo este terremoto hace ya 63 años. Vamos de inmediato con la cámara, nuestro colega Gabriel, a ingresar a la biblioteca Calle Ejército, por acá, ¿no? Pleno centro, pleno sector urbano de la comuna de Puerto Saavedra. Vamos a hacer ingreso. Ya conversamos con ella, así que ya está todo listo. Estábamos viendo, de hecho, algunas imágenes para evidenciar y que le vamos a mostrar en un instante de cómo fue ese evento, ese evento telúrico acá en la comuna de Puerto Saavedra. Tenemos acá a Eugenia Vivanco. ¿Cómo le va, Eugenia? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Súper bien. Hoy conmemorando una fecha que tiene gran importancia, no solamente por lo que ocurrió, sino que porque cambió el escenario geográfico y además cambió la vida a muchas personas acá en Puerto Saavedra, ¿no? ¿Cómo le va, Eugenia? Sí, muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos. Sí, hoy día es una fecha súper importante para nuestros vecinos, para nuestra comuna porque es una fecha que marcó un hito en nuestra historia. Fue uno de los desastres más grandes que hubo acá en Puerto Saavedra porque Puerto Saavedra prácticamente desapareció y nadie creía de que Puerto Saavedra sí tenía sobrevivientes, que había gente que había arrancado al alto y que hubieron pescadores que gracias a ellos pudieron salvar sus vidas. ¿Cambió además el futuro que se tenía hasta aquel día de Puerto Saavedra? Porque la comuna era una comuna pujante, que se veía como una gran ciudad, pero que producto de esto cambió su destino. Sí, cambió su destino porque acá había muchas cosas de las que ahora no hay. Había mucha gente que había llegado de España, de otros lugares y esa gente era mucha gente de trabajo, de esfuerzo y ellos eran como que estaban levantando Puerto Saavedra. Estaba el Banco del Estado, había un liceo técnico araucano, también había juzgado de letras, lo que ahora no hay. Y bueno, se estaba levantando con tres también que había por el asunto de los vapores. Habían tres muelles, había el muelle largo, el muelle corto y otro muelle. Entonces había un despegue turístico y un despegue de surgir Puerto Saavedra muy grande. Pero como ocurrió esto, simplemente quedó en la nada. Pero ahora hay autoridades que se han preocupado, que han tratado de levantar nuevamente de Puerto Saavedra nuestros habitantes, pero sí emigró mucha gente, a Caragua, Imperial, Temuco y otros lugares. Hay imágenes, ¿no? Porque acá en la biblioteca usted tiene un registro importante de imágenes. A ver si podemos mostrar algunas para mostrarle a la gente, ¿no? Volver un poco de... hacer un poco de historia. Mira, ahí tenemos una. Tenemos que esa imagen que era la casa de los Dualdes y esa quedó en esas condiciones. Más atrás estaba el balneario que tenían ellos, que era una familia muy importante que había acá en Puerto Saavedra. Eran una de las personas más pujantes, de más plata que habían igual. Y arriba tenemos el antes y el después de la casa de don Humberto López, que fue secretario municipal en Puerto Saavedra por años acá. Y en el tiempo del 60, él ya era secretario municipal, don Humberto López. Porque yo encontré antecedentes en el archivo regional, donde están firmados por él. Y el alcalde de su rocante que había en ese entonces era don Daniel Ulloa, que ahora ya no está tampoco. Y ya ahí está el antes y el después. Pues allá tenemos las ruinas de cómo quedaron, donde estaban, vivía la casa de los Dualdes, donde está la ruina ahora. Y que ahora con el avance del tiempo y la construcción de la costanera, yo fui una de las personas que más luché para que las ruinas, bueno, las palmeras no las tenemos, pero que las ruinas no desaparecieron, porque también es un lugar patrimonial que tenemos dentro de la comuna nosotros. Como así tenemos varios lugares patrimoniales, como que la gente y las autoridades no le han dado importancia. Porque aparte de eso, tenemos la escuela que era la escuela Quintan, que era la escuela de las monjitas, que después estuvo el YER. Hubieron varias instituciones ahí, ese también es un patrimonio, porque ahí igual se salvó gente, porque ese es el camino que da al cementerio, donde la gente corrió y donde el camión, que era el único camión que había, que era de don Juan Enrique Liev, el chofer era don Carlitos Torres, y ese camión pudo salvar mucha gente, porque ese camión venía a buscar gente acá, la llevaba allá al borde de la subida al cementerio y la gente subía al alto. Todos se salvaron porque subieron, o los que se pudieron salvar, subieron al cementerio. Lo que hoy es el cementerio. Lo que hoy es el cementerio. Subían arriba y se dispersaban en el cementerio y por todo el borde de los cerros y también la buena disposición de la gente del campo, la más cercana, que se llevó mucha gente para allá, porque la gente quedó abrazos cruzados. Sí, y además hay testimonio, ¿no? Eugenia, del paso del tiempo, y además que Puerto Saavedra estuvo inundado una vez que ingresa el mar, ¿cierto? Estuvo inundado varios días. Varios días. Tenemos una imagen que de ahí se las voy a mostrar, que está allá, pero acá pueden ver cómo quedaron las calles de la forma que quedó inundado Puerto Saavedra, porque la gente ya al quinto día empezaron a bajar del cementerio para ver la posibilidad de ir a sus casas y si es que quedaba algo de sus casas, de lo que fueron sus casas, pero estaba todo en el suelo y todo tapado con agua. Y algunas personas del campo vinieron a caballo y ahí acompañaron a las personas a hacer un recorrido, pero carabineros, los militares, igual no los dejaron acceder por el peligro que había. Pero ahí se encontraron varias personas muertas que se habían ahogado. Lamentablemente no alcanzaron a huir porque la ola fue muy grande también. En lo que conversaba Don Walter, Don Manuel Jara, que eran las personas, que ellos dieron el alerta de lo que venía, porque el mar se recogió y Don Manuel Jara era uno de los pescadores más antiguos de Puerto Saavedra. Y nosotros le hicimos una entrevista y él nos dijo que él se subió al cerro y vio que el río se recogió y la mar se fue hacia adentro y el río quedó solamente como un canal. Entonces él bajó y le dijo a su esposa, que era la señora Mercedes, le dijo arregla unas pocas cosas, le dijo vamos a tener que salir, le dijo porque va a salir el mar. Y empezó a darle la alerta a todos sus vecinos. Y gracias a eso igual se salvó mucha gente porque en el sector de la Corvia hay una parte alta, entonces la gente se subió al tiro para el cerro. Usted decía de que se salvaron muy pocas casas. A lo mejor la voy a meter en problema acá, pero ¿cuántas casas fueron las que, o si se tiene el registro, habrían quedado en pie o que se podían utilizar? La casa que se pudo utilizar era de la familia Peña que estaba en la esquina de la plaza donde vivía la señorita Doris Peña. Esa casa se pudo utilizar porque quedó en buenas condiciones, porque las vasas eran muy gruesas, solamente la ola y el agua viró la casa, pero después la arreglaron ellos. La otra casa sobreviviente de la misma plaza a mano izquierda, que era una casa de Tijuela donde se firmó la película La Frontera. Ahí vivió don Domingo Datoli, que fue un practicante muy destacado acá en Porto Saavedra. Y esa casa también quedó. Y más arriba, dos cuadras más arriba, quedó la casa que era del papá de la señora Mary García. Y esa casa quedó atravesada, pero se corrió como una cuadra. Quedó en pie en la casa de los Surgeon, que era una pensión. Que eran dos casas, la de la señora... Pero era familia Surgeon, no. En este momento la señora Negra, Gurtu, era la de la esquina, y la de la mamá de ella, que era más acá, una cuadra más saltada a la cuadra, que era una pensión. Esas casas sí se pudieron utilizar, pero las repararon. Pero el resto de las casas, ninguna. Porque era pura destrucción. Miguel Ángel Carrillo, te escucho. Cristian, hay una historia que se dice que fue parte de todo lo que ahí ocurrió, pero no sé si hay confirmación exacta, si fue exactamente tal cual como se cuenta. Y se dice que hubo el sacrificio de un niño para calmar la voracidad de la naturaleza. ¿Qué sabe ella de eso? Sí, Eugenia, está el testimonio y además hay evidencia de que existió un sacrificio, ¿cierto? Durante el terremoto. ¿Qué se puede decir respecto a eso? ¿Qué antecedentes maneja usted respecto a qué ocurrió después, no? Porque eso fue real, existió. Sí, 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 eso existió, fue un sacrificio humano y creo que fue uno de los últimos que se realizó acá. La Manchi, yo tuve el privilegio de conversar con ella, ella no quería dar entrevista, pero como ella era conocida con mi padre, me dio la entrevista, pero no la grabamos, porque esa fue la condición, solamente de conversación y sin grabar. Pero ella me dijo a mí, me confesó de que ella había tenido un sueño y que dentro del sueño, de los espíritus que ella le reveló de que ella tenía que ir a buscar un niño y un niño específico, porque no era el único niño, como ellos decían, los niños huérfanos. Era específicamente ese niño, que tenía que ella ir, hablar con el abuelo, llevar el niño allá al cerro La Mesa y hicieron el sacrificio. Pero lo que es verdad, el niño no fue degollado, porque todos decían que había sido degollado, que había sido descuartizado y que se había tirado al mar. Ella me dijo, no, me dijo, lo que yo hice, me dijo, don Juan Pañán, él sujetó al niño con otro señor y ella lo que hizo fue que le cortaron aquí el cuello al niño para sacarle la sangre y ya ahí virtieron la sangre, porque eso es lo que el espíritu le pedía a ella, le virtieron la sangre al mar. ¿Para qué? Para que se aplacaran los chen-chen, que son dos serpientes que peleaban en el mar y ellas se alimentan de sangre. Y con eso, ella dijo que se había calmado el mar, el mar se recogió, no hubieron más marejadas. Pero si uno lo mira desde el punto de vista cultural, es respetable lo que ellos hicieron porque no es un crimen, porque ellos lo hicieron pensando no solamente en el pueblo de nosotros, que es Puerto Saavedra, sino que todas las personas y los pueblos que hay a orillas de costa, porque eso me dijo ella, me dijo, no, yo no pensé solamente aquí, yo pensé en todo, me dijo a las personas que viven a orillas de costa, porque el mar necesitaba, eso necesitaba un sacrificio. Nosotros ya hemos podido haber matado una gallina, me dijo, echar la sangre, un cordero, todo eso, pero a mí el espíritu me insistía de que tenía que ser ese niño. Y esa fue la versión, y después cuando ellos los detuvieron, ellos los llevaron a imperial, estuvieron detenidos, quisieron lincharlo y los defendieron igual, porque en el fondo, como les digo desde el punto de vista cultural, no es un homicidio o un sacrificio que no valió la pena, por decirlo así, porque ellos pensaron en todo el resto de la gente. Entonces, después el señor Ose, yo le hice una entrevista, y él me dijo de que a ellos no se les encarceló, no se les juzgó, porque en imperial la otra jueza daba la misma versión similar a lo que yo le estoy diciendo, que mirándolo de punto de vista cultural, ellos creían en los sueños de los espíritus y de la creencia mapuche, la creencia ancestral. Entonces, eso se desrespetó, y por eso ellos no fueron condenados. Miguel Ángel Carrillo. No, nos queda ahí confirmada la historia, y nada de fantasía, fue un hecho absolutamente real. Cristian, usted se queda en Puerto Sabedra, entiendo, nos va a seguir contando novedades de lo que pasa a estos tantos años que han pasado, respecto de este terremoto y maremoto que afectó las costas también de la Araucanía. ¡Gracias!